¡Ahora sí que te vas de ver a Chiloque! ¡Vamos a ver quién se lleva la bandera! ¡Y el otro de mi casa! ¡A los que vienes de afuera! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! ¡A la bandera, a gozar! ¡A la bandera, a gozar! ¡Que cuando tocan los Chiloques! ¡Toda esta alegría en calentina y tocan! ¡Venga Isabel! ¡Martha! ¡Pereza! ¡A mi mechono! ¡Venga su novia! Como dijo el cura, que con un movimiento de cintura, nace una criatura Adentro y con gusto a gusto Feliz a todas las mujeres de muñeca Arriba Montamor Reque Infer A ver, chorita con los panitas Venga, compañero Y voy a la pita para venir a la pita Arriba Montamor Arriba Montamor Otra vez Arriba Montamor Arriba Montamor T d d d d d d o t d d Cris ¡Gracias!